Blanco, jalado blanco Somos tú y yo en el cuarto haciéndolo Tú me llamas por teléfono Cuando quieres hacer el amor Somos tú y yo en el cuarto haciéndolo Tú me llamas por teléfono Cuando quieres hacer el amor Tú me llamas por teléfono Cuando quieres hacer el amor Y te doy Pero yo solo tengo ganas De tenerte en mi cama Para darte castigo Oh, shit Tú dime cómo I be telling him I love home You fool me, you gotta love your heart I love you He don't just love your money, he love you Yo, shout to that Yo, shout to that Yo, shout to that Solo quiero complacerte en sexo Nena solo llama a mi teléfono Cuando quieres eso Cuando quieres eso Oh, 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 oh Somos tú y yo en el cuarto haciéndolo Tú me llamas por teléfono Cuando quieres hacer el amor Somos tú y yo en el cuarto haciéndolo Tú me llamas por teléfono El amor, oh, y te doy castigo Te doy castigo, oh, y te doy castigo This one perfect, I'm fucking nervous This one whenever you take this in there, huh? Ella me miro a los ojos, se perdió Me llama por teléfono para sexo Pero baby no quiero relación Yo sé que a ti te gusta mi canción Se mojó, la arena se prendió Solo que no escuché No se enteras para desear como nadie te eso Se enteras de eso, de que no comer tu cuerpo Quieres saber, de que no comer tu cuerpo Solo suelta el pelo En la cama la llevo al cielo Somos tú y yo en el cuarto haciéndolo Me llama por teléfono Cuando quieres hacer el amor Somos tú y yo en el cuarto haciéndolo